Tiempo Tiempo, solo te pido tiempo Para aprender a amarte Y enamorarte de ti Tener un poco de paciencia Verás que con el tiempo Así será mejor Compréndeme que esta vez No me quiero equivocar Ya bastante he sufrido Por amar y amar Y no quiero que tú seas una más Discúlpame, no es que no Tenga confianza en tu querer Solo quiero estar seguro De poder encontrar En ti, mi verdadero amor Tiempo Tiempo Para pensar las cosas Y aclarar mi mente De confundir estar Dame, mi verdadero amor Verás que esta vez No te defraudaré Compréndeme, mi verdadero amor Tiempo, mi verdadero amor Tiempo, mi verdadero amor Tiempo 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 Solo te pido Tiempo 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 para mí Tiempo para mí Tiempo 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 Tiempo